Bueno, los planes de ordenamiento o lo que tenga que ver, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Vías, los predios que están al lado de la carretera tienen que regirse por la ley 1228 de 2008. Entonces, cuando alguien quiera hacer una ampliación o una intervención en un predio, siempre debe pedir al Instituto Nacional de Vías, pues en el caso nuestro, como el aval para otorgar los permisos. ¿Por qué? Porque las vías pueden tener ampliaciones o algunas obras. Entonces, todo eso va también en consonancia con lo que es el plan de ordenamiento territorial. Aunque, si nos vamos a la realidad, muchas obras… A ver, cuando se construyó la carretera Chinchina-Manizales y Estación Uribe-Puente de la Libertad y Puente de la Libertad-Fresno, que es la competencia del Instituto Nacional de Vías y que es la vía que va hacia Bogotá, hace muchísimos años Manizales era una ciudad mucho más pequeña. En la medida en que la ciudad fue creciendo, se fue extendiendo y se fue extendiendo hacia lo que era la carretera. Cuando uno transita de la Estación Uribe hasta Puente de la Libertad, y podríamos decir Puente de la Libertad-Maltería, estamos dentro del casco urbano, pero eso es vía nacional. Entonces, muchas veces y desafortunadamente los POT no están en consonancia con una vía nacional, por ejemplo. Entonces, miren toda la cantidad de construcciones al lado y lado de la vía, pues con los inconvenientes que eso trae para las personas que viven en el sector. Porque todavía no tenemos en cuenta, pues como dentro de la planeación, ese tipo de estructuras que son fundamentales para todos. Porque es una carretera que es fundamental para Manizales, pero también es un sitio muy concurrido a vehículos donde vive mucha gente. Y eso genera una cantidad de conflictos. Entonces, por eso es tan importante pensar en el ordenamiento territorial a largo plazo. Esta presentación la hicimos con Gonzalo en una jornada académica y en un taller para la Sociedad de Mejoras Públicas. Y esto es un deber ser, que como les decía ahora, a veces pues no es tan claro. En realidad, el hombre pues lleva muy poco tiempo, digamos, en la naturaleza y las primeras ciudades tienen más o menos 10.000 años de antigüedad. Entonces, estas ciudades pues respondían a una concepción muy simbólica del espacio en un pensamiento mágico y religioso. Y pues claro, las ciudades eran coherentes con esa visión cosmológica, pero también astrológica de cada cultura. Entonces, tenemos aquí un aspecto mítico, pero también un aspecto como de la disposición espacial de las ciudades. Entonces, las primeras ciudades, pues hasta donde tenemos conocimiento, son Jericó, de 11.000 años antes de nuestra era, Catanjoyu, de 6.600 años antes de nuestra era, y estas eran en realidad ciudades-estados regidas por valores de tipo religioso y militar, donde se aprecia un orden arquitectónico geométrico y se diferenciaban por barrios. En estas ciudades, pues los grandes constructores eran los reyes. Entonces, dominan allí templos y palacios que se ordenan hacia la salida del sol, que era un concepto muy importante en todas las ciudades a lo largo de la antigüedad y también en América. En Mesopotamia, Sumeria y Asiria. Entonces, las ciudades en realidad eran pequeñas, amuralladas, y al principio tenían un trazado irregular propio para las contiendas guerreristas de la época, pero con el paso del tiempo se van naciendo reticulares, como tenemos el centro histórico de Manizales, y generalmente se construían alrededor de un templo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de esas ciudades antiguas. Pero Platón, ¿qué nos decía de la ciudad? Entonces, para Platón, la ciudad es un espacio para la vida social y la vida espiritual, pero encaminada a elevar las virtudes del hombre. Y sus tres modelos de ciudades teóricas o ciudades ideales tienen en común la planta circular, que muchos atribuyen a influencias indoarias. Entonces, la visión política de la ciudad que refleja Platón lo podemos encontrar en su obra tan famosa, La República, en donde esa concepción corresponde a ese modelo de la polis griega, de la ciudad-estad. Y aquí tenemos algunas de las ciudades griegas más importantes. Pero Aristóteles, que dice que el hombre es un animal político, acentúa ese carácter político de la ciudad y la define como un conjunto de ciudadanos, de manera que la ciudad no es en realidad un espacio físico determinado, sino un conjunto de hombres libres que en común ejercen sus libertades públicas y otros aspectos son secundarios. Dentro de la ciudad griega, el ágora era el elemento fundamental y es el espacio donde todos los ciudadanos se expresan. Y junto al ágora destacan en la ciudad griega, pues los templos, los palacios, los museos, los gimnasios, los teatros, parques urbanos, bibliotecas, en un conjunto armónico que responde a esa geometría espacial de la época. Y otro elemento importante que aparece en el urbanismo griego es una vía monumental o la vía principal de la ciudad y alrededor de ella están alineadas las edificaciones más importantes. Pero el concepto de ciudad ha evolucionado con el tiempo. Entonces, en la Alta Media y en algunos periodos del Renacimiento y por lo menos antes del siglo XII, solo era ciudad la que estuviera dentro de una muralla. Y en la que aún estando dentro de una muralla, tengo una catedral donde un obispo ostenta su cátedra. Porque las catedrales eran al mismo tiempo centros docentes y en esa visión, digamos, mítico-religiosa, que es muy propia del periodo medieval. Pero también cada país ha creado sus propias reglas adaptadas a sus características particulares. Entonces, si vemos las ciudades en América, tenían su propia concepción. Y si nos fijamos en la ciudad de Cusco, dicen los que vieron, los cronistas que vieron la ciudad de Cusco, que era la representación de un jaguar. El espacio de la ciudad formaba este animal, que era para ellos un ser muy importante. Entonces, el concepto político de ciudad se aplica a conglomerados urbanos con entidad de capitalidad y de mayor importancia en la región y que asume los poderes del Estado o de la nación. Y por extensión, se aplica la denominación a cualquier entidad administrativa con alguna autonomía a nivel de municipio, siendo las demás denominaciones como pueblo, genéricas y educativas. Pero ¿qué es una ciudad? ¿Cuál es esa definición? Entonces, la Conferencia Europea de Estadística, que se reunió en Praga, nos propone, pero sin ser aceptado por todo el mundo, que ciudades son los conglomerados que tienen más de 10.000 habitantes, pero las que tengan entre 2.000 y 10.000 habitantes, cuando la población que se dedica a la agricultura no excede al 25% del total de ella. Entonces, a partir de 10.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades siempre que estos se encuentren concentrados en edificaciones colectivas, en altura, que se dediquen a actividades del sector secundario y terciario, es decir, industria, comercio, servicios. Entonces, la segunda ciudad de Caldas sería, lógicamente, el municipio de La Dorada. Y una mirada al urbano. Lo urbano no es tan homogéneo como se supone a través de esos modelos de planeación racional y la visión cartesiana de la planificación de esa lista que se da en los escritorios. Esa errónea visión explica el por qué los modelos de desarrollo racional que se aplican resultan tan exitosas en el número de fracasos, al no diferenciar entre megalópolis, ciudades intermedias y pequeños poblados. Entonces, las ciudades intermedias deben conurbarse con centros urbanos cercanos de similar relevancia y económicamente complementarias. Los ejemplos para nosotros serían Manizales, Pereira y Armenia. Los poblados pequeños deben desarrollar competencias de cara a un centro urbano de relevancia. Para nuestro caso sería, si se logra constituir el área metropolitana de Villa María, Chinchina, Palestina y Neya. Y las megalópolis, en el caso de Colombia, solo tenemos a Bogotá, deben atender sus grandes problemáticas y ganar competitividad internacional. Y el concepto de ordenamiento territorial. Este es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización política administrativa del Estado en el territorio para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendiendo este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. Entonces, ese concepto de ordenamiento territorial es algo supremamente complejo. ¿Cuál es la finalidad del ordenamiento territorial? Por un lado, promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial. Por el otro, fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente con la correspondiente asignación de recursos. Por otro, propiciar las condiciones para concertar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales como reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional. Y esto es algo, pues, en lo que todavía diría que estamos empañados. La ley 388 de 97 de ordenamiento territorial tiene unos objetivos. Entonces, primero, armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la ley novena de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la ley orgánica del Plan de Desarrollo, la ley orgánica de áreas metropolitanas y la ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. Como segunda medida, el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Entonces, si esto fuera así y si se cumpliera, las personas que han construido al lado del río Chinchiná, en la región de la Enea, en el sector de la Enea, entonces no tendrían sus casas tan pegadas al río Chinchiná, con todos los inconvenientes que eso trae. O como en algunas ocasiones, extracciones mineras lejos de las vías, generan a la vía, pero a kilómetros de distancia, una cantidad de inconvenientes y muchas veces que le han costado la vida a las personas. Entonces, miren cómo tenemos que tener en cuenta estos conceptos medioambientales cuando se va a disponer la construcción de asentamientos urbanos en algún sitio. En tercer lugar, la ley 388 nos dice que se debe garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios y velar por la creación y defensa del espacio público, así como por la protección del medioambiente y la prevención de desastres. En cuarto lugar, promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En quinto lugar, facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. En el artículo segundo de la ley 388, en los principios, nos dice que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios. Primero, la función social e ecológica de la propiedad. Segundo, la prevalencia del interés general sobre el particular. Y tercero, la distribución equitativa de las cargas y beneficios. La nueva ley orgánica del ordenamiento territorial 1454 de 2011 nos dice que fortalece las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios al definir su régimen especial y criterios para su creación, incorpora la dimensión del riesgo con un enfoque sistémico y entrega seis regiones de planificación que contarán con regalías para los fondos de inversión regional, no obstante aplaza dos casos emblemáticos, reconocer las zonas étnicas especiales y priorizar las ecoregiones. El primero, porque las comunidades indígenas y afrocolombianas deben gozar de autonomía y soberanía en sus territorios para valer sus derechos económicos, sociales y culturales. Y en el segundo, para que no se fragmenten grandes ecosistemas, culturas y cuencas de las regiones naturales en la visión del desarrollo con la disposición y definición de los usos posibles del territorio. En esta segunda parte de las ecoregiones, les voy a poner un caso. En el Instituto Nacional de Vías se está empezando a pensar en carreteras verdes donde no se fragmenten estas grandes ecoregiones. Vamos a ver pues si logramos que esto que es el ideal se tenga realmente vida. Retos para el nuevo plan de ordenamiento territorial. Con el nuevo ciclo del ordenamiento territorial, el eje cafetero debe desarrollar los aspectos geoestratégicos para la ciudad-región. Buscar una sinergia entre la economía verde y la economía del conocimiento. Enfrentar la problemática del desempleo con estrategias estructurales. Aprovechar la fertilidad de los suelos de los valles del Risaralde y Magdalena, la región San Félix-Ronses Valles y la zona cafetera. Además, debe implementar políticas para cerrar la brecha de productividad rural, hacer del paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo, desarrollar la infraestructura del transporte rural y los corredores logísticos regionales y las políticas públicas ambientales y de gestión del riesgo frente a los desastres naturales como el calentamiento global, los sismos y la amenaza volcánica. Con relación al transporte rural, entidades del orden departamental y nacional han desarrollado esos programas de placa huellas, pues porque a veces no se... por el tránsito que tiene la vía no es tanto que permita tener una vía pues como de segundo, de tercer orden, entonces se construyen estas placa huellas porque de todas maneras las comunidades las requieren. Y en este momento se están trabajando en unos caminos que van a unir comunidades de resguardos indígenas en el departamento y también a nivel nacional. Entonces vemos que lentamente vamos creando como esa red de caminos que integran a las comunidades y que permiten un mayor nivel de desarrollo para los territorios. El ordenamiento territorial es una obligación. Entonces, según la ley, los municipios deben asumir directamente el compromiso de orientar el proceso de planeación y ordenamiento de su desarrollo territorial con una visión de desarrollo sostenible. Los instrumentos para el desarrollo territorial como el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, deben incorporar las políticas nacionales, departamentales y los compromisos adquiridos por el alcalde en su programa de gobierno. Estos planes y programas deben a su vez reflejar los intereses y necesidades de la comunidad, por lo que deben ser el resultado de un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario de carácter permanente. Los planes de desarrollo deben estar articulados y coordinados. Existen planes suprarregionales, leyes de la nación, cuencas y otros recursos compartidos y articulaciones territoriales y empresariales. Estos instrumentos son, por un lado, el programa de gobierno del candidato a la alcantía, el plan de desarrollo que se ocupa de lo económico y social y que tiene una vigencia de tres años, el plan de ordenamiento territorial que se ocupa de lo físico-espacial y que tiene una vigencia de nueve años, y otros planes, planes estratégicos, planes prospectivos, planes de acción, planes maestros, planes sectoriales, como propuestas para alimentar alternativas y opciones de desarrollo. Estos deben estar supeditados al plan de desarrollo y al plan de ordenamiento territorial. De cara a los procesos, el planificador debe comprender que las modas tienen un horizonte de dos años y en la actualidad menos. Los esquemas tienen una duración de siete años, mientras los cambios estructurales tienen un horizonte de 25 años. El conjunto de instrumentos de planeación debe servir para que los actores de una sociedad puedan llevar a cabo la forma de lograr el uso adecuado de los recursos naturales y alcanzar el acceso equitativo de la población a sus beneficios, adecuando su modelo de desarrollo. Esto supone trazar políticas, escoger opciones, fijar objetivos con metas parciales, diseñar estrategias y proyectos, asignar recursos y responsabilidades, pero contemplando el crecimiento en las dimensiones económica, ecológica y social. Para garantizar la convergencia de las acciones y esfuerzos, conjunto de instrumentos de planificación debe ser el resultado de consultas y acuerdos entre los actores sociales, pues son comunitarios, empresariales y estatales. En materia de desarrollo regional, crecimiento económico, equidad social, participación ciudadana, democracia y paz, descentralización y competitividad, fortalecimiento institucional. Aquí en la imagen, el ave representativa de nuestra región, el barranquillo o barranquero. El territorio está, pero la región se construye. Entonces, ¿qué es el territorio? Es el espacio geográfico del municipio, donde se ordena y dispone coherentemente el uso y manejo del suelo. Y se reglamentan todas las acciones que se dan entre los agentes que los ocupan e intervienen sus recursos, como bosques, ríos, suelos, biota, aire, etcétera, cuyos fines son sociales. La infraestructura juega aquí un papel fundamental de cara a la movilidad, accesibilidad y conectividad interna y externa del territorio y en el territorio. ¿Y qué es la región? Es el área donde se, es el escenario donde se asientan funciones políticas, administrativas, culturales y económicas, las que no coinciden necesariamente con un espacio geográfico, como tampoco coinciden siempre las regiones económica, cultural y administrativas entre sí. Y la identidad cultural resulta fundamental para expresar el potencial industrial, institucional, de símbolos y valores de una región que surge desde un territorio y cuyas dinámicas dependen de las acciones y creaciones de los habitantes que lo han ocupado. En una perspectiva más amplia, al considerar el territorio como un sujeto y una construcción, el territorio adquiere una dimensión social e histórica compleja donde se dan los conflictos y cambios socioambientales. La responsabilidad en lo urbano. La ciudad no es del alcalde, tampoco es de los planificadores, menos de los científicos sociales. La ciudad es un escenario ambiental que se va transformando en guetos humanos, tiene dueños, es de todos y para todos, y por lo tanto no debe admitir exclusiones ni exclusividades. La ciudad es un espacio común de interés colectivo y un medio tecnológico con una base natural donde convergen factores culturales. La sustentabilidad del medio urbano depende de las relaciones entre la ciudad y el medio ambiente y por lo tanto de las acciones y decisiones de los actores sociales sobre el medio natural como base y para natural el transformado del territorio. Entonces, esa relación dialéctica que se da entre las comunidades urbanas con su medio natural. Las dimensiones para el desarrollo sostenible comprenden lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Cuál es el objeto del plan de desarrollo? Un plan de desarrollo debe ser antes que todo un instrumento de paz y no un generador de conflictos. La planeación del desarrollo es el proceso que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de la construcción colectiva de escenarios futuros posibles y deseables. El plan de desarrollo es el medio para guiar y orientar las decisiones y la aplicación de los recursos comunes en beneficio de todos. Pero sin información adecuada y suficiente, las decisiones son improvisadas e imposibles los acuerdos durables. La planeación al derecho significa que es la propia gente quien decide y construye su futuro y no que el futuro se les impone desde arriba. El objeto del plan de ordenamiento, entonces, el plan de ordenamiento territorial es el instrumento que le da la dimensión territorial al plan de desarrollo. Entonces, uno aterriza ese plan de desarrollo en un espacio. Entonces, el POT es el proceso mediante el cual se disponen o se ordenan los elementos y actividades en el espacio geográfico, es una política del Estado para promover y administrar una ocupación concertada y planificada del territorio y la localización de las actividades económicas. Solo mediante la participación comunitaria, el POT es una práctica simple y útil con posibilidades de largo plazo. Los actores sociales, comunitarios y empresariales se sirven de los actores técnicos y administrativos, entre ellos la academia y las ONG, para tomar decisiones mediadas por el análisis de información adecuada, suficiente y pertinente, preparada para este efecto y consistente con el plan de desarrollo. Los POT en Colombia, cuya vigencia es de tres periodos de gobierno, deben formularse en 2012, reformularse en 2012. Un POT prospectivo y democrático. Los problemas territoriales, desde un punto de vista global, involucran la relación entre el territorio y las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales como estructuras complejas. Requieren directrices de largo plazo como guía para orientar y condicionar la planeación del mediano y del corto plazo, como una política concertada para mejorar la calidad de vida y asegurar el medio ambiente. Existe la gestión abierta y participativa porque la estabilidad y continuidad de los programas, metas y objetivos parte del principio de la concertación con la ciudadanía en la toma de decisiones. Los temas del plan de desarrollo. Primero, nutrición y seguridad alimentaria. Entonces, proteínas, calorías, cobertura, el gasto del ICBF, acceso físico, económico y permanente a los alimentos. Educación y cultura. Gasto público per cápita, situado fiscal por escolar, alumnos por docente y por aula. Se supone que un aula de clase no debería tener más de 25 estudiantes. Acceso a la educación nivel por nivel, porcentaje de alumnos de básica que continúan la educación superior e intermedia. Desarrollo en competencias básicas, presupuesto y programas de ciencia y tecnología, índices de recreación y cultura. Salud y seguridad ciudadana. Gasto público y situado fiscal por persona. Porcentaje de población sin cobertura. Habitantes por médico, por odontólogo, por cama, por agente de policía. Cobertura de vacunación. Nivel del servicio de IPS y EPS consolidadas. Tazas comparativas de morbilidad. Indicadores de morbilidad. De seguridad ciudadana. Tazas de delincuencia. Prevención de la drogadicción. Vemos que todavía nos falta un poco en todo esto. Temas del plan de desarrollo segundo. Vivienda y seguridad ecológica. Proporción de habitantes sin vivienda. Gasto público efectivo por habitante. Índices de calidad de las viviendas. Construcción de vivienda social. Subsidios y servicios públicos. Necesidades del sector rural y zonas subnormales. Indicadores de prevención de desastres. Habitantes en zonas de riesgo. En el caso nuestro, nosotros vemos algunas partes, por lo menos en Manizales, donde se cree que las personas son bonsais. O se construye para que las personas sean bonsais. No se construyen vías de acceso, sino escaleras. Y entonces, ¿cómo va a llegar allí una persona que tenga una discapacidad? El carro de bomberos. La ambulancia. No se piensa en esas cosas. Empleo e ingresos. Crecimiento de la actividad sector por sector. Proporción de habitantes desempleados y subempleados. Tasa de empleo. Número de empresas con más de 10 empleos. Tasa del PIB per cápita. Dinámica en el coeficiente de Gini. Índice de desarrollo humano. Porcentaje por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Y aquí vemos el PIB per cápita por regiones. El Gini y las necesidades básicas insatisfechas. Las dimensiones del plan de ordenamiento. Primero, lo ambiental. Entendido como una relación dialéctica entre colectividades humanas y medio natural que debe preservarse. Lo físico territorial. Las vías en sí no son progreso, sino que detonan las condiciones preexistentes. La coherencia entre el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento se materializa con la disposición espacial y temporal pertinente de la infraestructura social y productiva. Lo sociocultural, incluyendo temas de desarrollo, democracia, participación, equidad y paz. La cultura como medio de identidad y compromiso con enfoque de responsabilidad social y ambiental. Y en lo económico como aspecto que condiciona la política y la justicia social en un escenario de globalización y apertura donde el Estado debe responder por lo que no resuelve el mercado. Las dimensiones del plan de ordenamiento. Lo jurídico institucional, incluyendo el fortalecimiento de lo público y su relación con lo privado. El control social y el uso del suelo sin comprometer la seguridad y el bienestar. La capacidad institucional debe apuntar al cumplimiento de la ley y las normas en defensa del bien común y sin perjuicio de los derechos individuales inalienables. La dimensión metropolitana como asunto de supervivencia, en especial para las ciudades intermedias, donde la conurbación supone la complementariedad económica de los escenarios. La dimensión regional está ligada al territorio, a su oferta y demanda cultural y natural. La dimensión prospectiva, para que una visión de largo plazo, que contemple los escenarios proactivos, que resuelven las problemáticas y aprovechen las potencialidades socioambientales y económicas. Seguridad territorial. ¿Qué son ese conjunto de factores naturales y antrópicos que definen la estabilidad e inseguridad del hábitat humana? En la perspectiva del territorio son la seguridad alimentaria, la seguridad ecológica, la seguridad social, la seguridad económica y la seguridad jurídica e institucional. Esto se adaptó del marco conceptual para la formulación de una política de gestión integral del riesgo. Elementos del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento debe llegar a trazar políticas, acciones, programas y normas en sus dimensiones o escenarios para hacer viable el plan de desarrollo. Entonces hay una parte general, que es lo del largo plazo para el municipio, el nivel de consenso en lo fundamental, grandes propósitos o relación con el contexto regional. En la parte urbana, lo de mediano plazo, en el medio urbano, prioridades, metas, indicadores, la función industrial, residencial, comercial y de servicios, transporte, seguridad y servicios públicos. En la parte rural, lo de mediano plazo, en el medio rural, prioridades, metas e indicadores. Lo rural versus lo agrario. Los ecosistemas estratégicos, las fuentes de agua y energía, la seguridad alimentaria, las amenazas naturales, lo rural urbano, la zona de transición conflictiva y contradictoria por naturaleza, la presión sobre el territorio, las migraciones, la pobreza, la marginalidad, los desastres. La estructura del plan de ordenamiento. Primero, el punto de partida. Comprende cuáles son los objetivos del plan, los escenarios y el diagnóstico del territorio. En la segunda parte, el cuerpo del plan. En ella están los fundamentos teóricos de la propuesta y los lineamientos metodológicos con las estrategias que se van a utilizar. En la tercera parte, la normativa y de control. Comprende las bases legales, que son nacionales, municipales y metropolitanas. También los compromisos y acuerdos del plan de desarrollo, como las estrategias e instrumentos de veeduría y seguimiento. En la cuarta parte, la participación y la gestión. Comprende la descripción del equipo del plan y de los actores que intervienen en cada una de las etapas y la temática, el cronograma de trabajo, las convocatorias, la organización, los recursos, medios e instrumentos de trabajo y consulta, los informes y resultados de consultas públicas realizadas por el equipo del plan, con sus críticas, observaciones y sugerencias. El seguimiento al plan de desarrollo y al plan de ordenamiento territorial. Objeto y componentes. La gestión institucional, la gestión del desarrollo, el proceso utilizado, el producto y su impacto esperado, los objetivos y las fetas. Los agentes de la evaluación, el alcalde y su equipo, la ciudadanía, por ejemplo, las sociedades de mejoras públicas, las organizaciones de base y comités especiales, el consejo de planeación territorial, el consejo consultivo territorial y el consejo municipal. En esta parte intervienen muchas ONG, los instrumentos cuáles serían, los indicadores de desarrollo institucional y de sistematización de la acción, el sistema de información municipal, los observatorios y grupos especiales de trabajo, las encuestas de opinión y los informes de veedores legítimos y calificados. Porque hay unas veedurías que tienen, es más bien, un carácter político que de realmente hacer un trabajo por las comunidades. Lo que se den en el plan de ordenamiento. Entonces, la infraestructura física, ordenar las vías, los edificios, la tierra, el agua, las redes de servicios públicos, las líneas vitales, los puntos neurálgicos en general. Por el otro lado, la actividad agraria, industrial, comercial, residencial, social, cultural e institucional. Los requerimientos normativos e institucionales para el desempeño de los actores económicos, es decir, ese uso del suelo. Los servicios de salud, la seguridad y la educación, la cobertura, calidad y alcance de los servicios públicos. En la medida en que las ciudades se van expandiendo, entonces hay que llevar mucho a más distancia los servicios públicos. Hay que ver de dónde va a salir todos estos recursos para servir a una población que va en aumento. Los recursos naturales y artificiales que conforman el medio ambiente. Los ecosistemas estratégicos, la prevención de desastres, una metodología participativa. Entonces, la metodología participativa debe considerar una estructura de gestión que parte desde la confección del plan de desarrollo visto en varios períodos y que continúa con el plan de ordenamiento territorial temporalmente más espaciado. Esa gestión debe ofrecer espacios de participación para los diferentes actores sociales y comunitarios, para los grupos de interés como son la administración, las instituciones, los gremios de la producción, las ONG, como las sociedades de mejoras públicas, los grupos académicos y la comunidad en general. La participación de los actores en el plan de ordenamiento territorial. Por un lado está el jefe de planeación municipal, que es el responsable con su equipo de la ejecución del plan de ordenamiento territorial desde la administración municipal. Por el otro, la autoridad ambiental que conoce y le da el visto bueno al POT. Entonces, en nuestro caso sería Corpo Cali. El consejo de planeación territorial que gestiona la aprobación concertada del plan de ordenamiento territorial y que debe velar porque se instrumenten el seguimiento y la evaluación. El consejo consultivo de ordenamiento para municipios mayores a 30.000 habitantes integrados por actores sociales y técnicos. Las juntas y comisiones de veeduría ciudadana y de seguimiento acordadas y concertadas desde el plan de desarrollo. Y por el otro, y como instancia final, el consejo municipal. Las fases del POT. Entonces, hay una etapa preliminar donde se establecen las etapas y subetapas de trabajo. La valoración, los alcances y el prediagnóstico. Son los términos de referencia y la recolección de información existente que le corresponde a los actores técnicos y administrativos. En esta se hace el aprestamiento del plan de ordenamiento. Una vez tenemos esta información, se hace un diagnóstico. A la información de la secundaria se le añade la secundaria. Resultado de estudios específicos según los términos de referencia. Esto le corresponde a los actores sociales y comunitarios en conjunto con los actores técnicos y administrativos del municipio y de las instituciones del Estado. Los actores sociales deben contribuir como expertos a través de procesos comunitarios, en el diagnóstico, la construcción de escenarios prospectivos y la visión. Porque hay personas en las comunidades que son muy activas para trabajar en pro de su comunidad y como conocen el territorio, tienen mucho para aportar. Formulación. Luego, a partir de la propuesta anterior, se formula el plan. ¿Qué pasa? Aprobación ambiental. Concertación con el Consejo del Área Metropolitana y el concepto del Consejo de Planeación Territorial, además del Consejo Consultivo. Implementación financiera institucional, técnica normativa. Son los acuerdos municipales expedidos por el Consejo Municipal. Y la evaluación y seguimiento, indicadores y gestión de la veeduría, el Consejo de Planeación Territorial, etc. La comunidad debe participar en esta etapa como veedora. La fuerza legal de la participación comunitaria. Entonces, la participación de la comunidad tiene un soporte, un sustento jurídico. Por un lado, la constitución política que consaira el estado social y participativo. El artículo 4º de la ley 388 que establece la participación democrática. El artículo 22 de la ley 388 que ordene y regula la participación comunal. En especial, el artículo 29 de la ley 388 que crea el Consejo Consultivo de Ordenamiento para municipios de más de 30.000 habitantes, conformado por funcionarios de la administración y representantes de gremios, ecologistas, ONGs cívicas y comunitarias, curadores urbanos que pueden incluir miembros del Consejo de Planación Territorial del municipio. Y la ley 1217 que le da funciones a las sociedades de mejoras públicas como consultoras aplicables al plan de desarrollo y a los planes de ordenamiento territorial. La ley 1217 de 2008 que regula y moderniza las sociedades de mejoras públicas. Entonces, la ley 1217 define las sociedades de mejoras públicas como entidades de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Esta ley habilita a las sociedades de mejoras públicas para ejercer sus funciones como consultoras de la administración municipal en defensa del espacio público, del medio ambiente y del patrimonio cultural e incentivan la promoción y conformación de una conciencia cívica que garantiza el desarrollo armónico de las ciudades y poblaciones. La ley reconoce las sociedades de mejoras públicas como sociedades promotoras de programas e incentivos dirigidos a los planes de protección, al ordenamiento del territorio y a la planeación de la ciudad y la región. La ley dice que las sociedades de mejoras públicas podrán celebrar contratos con entidades públicas públicas y privadas con el fin de desarrollar programas y actividades de interés comunitario acorde con su objeto social, tal cual lo hace la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, que vela por lo ambiental con acciones jurídicas en contra de minería ilegal o de minería que puede afectar el agua para nuestro territorio. El alcance de la gestión de las sociedades de mejoras públicas. Las sociedades de mejoras públicas en desarrollo de su objeto social para el cumplimiento de sus fines podrán constituir veedurías ciudadanas conforme a lo preceptuado en el artículo segundo de la ley 850 de 2003, que reglamenta las veedurías ciudadanas. Asimismo, podrán participar en lo pertinente de la ley 388 del 97 y sus complementarias, que son la ley 614 de 2000, que crea los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial. La ley 810 de 2003, sobre sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los jugadores urbanos. La ley 902 de 2004, que adiciona algunos artículos de la ley 388 y dicta otras disposiciones. Las mesas de trabajo. Primero, se efectúan mesas de trabajo con actores técnicos y de la administración responsables de elaborar el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. La academia puede contribuir de forma sustancial en esta etapa. Luego, con los actores sociales de carácter comunitario y empresarial, porque este es el escenario de los conflictos y las contradicciones. El papel de las ONG es clave en esta fase. En el Consejo de Planeación Territorial y el Consejo Municipal participan representantes de diferentes sectores sociales y económicos. La academia y las ONG deben conocer de las posiciones y argumentos de estos actores. Es conveniente extender la participación a otros actores ausentes, claves en temas estratégicos tanto externos y a las comunidades especiales y grupos vulnerables presentes en el territorio. Esta parte es un poco complicada porque las personas tienen que estar organizadas, organizadas como sociedad civil. En el diagnóstico se conocerán las características del municipio con su oferta ambiental y cultural y deben listarse las principales problemáticas y potencialidades en los aspectos sociales, ambientales y económicos. Se listan los actores sociales y se analiza su rol y participación en el proceso. También sus imaginarios, necesidades, potencialidades y condiciones de desarrollo. Se caracterizarán los sectores económicos primario o extractivo, secundario o industrial y terciario de servicios, además de su participación económica, condiciones y requerimientos. Deben describirse sus relaciones con el sistema socioambiental y su caracterización tecnológica y cumplimiento social. Se describe con suficiente claridad la situación de las clases y grupos sociales vulnerables. Esto para los estratos más pobres, para los habitantes de las comunas, barrios y veredas y para las comunidades técnicas y grupos especiales, si los hubiera. Diagnóstico de sectores y actores 2. Se definirán las posibles zonas de reserva y de interés ambiental y las zonas de riesgo. El uso y manejo de la transformación y disposición final de bienes procesados. Se identifican los conflictos de aptitud y uso del suelo, como las zonas afectadas, vectores de degradación y consecuencias ambientales. Se conocerán los aspectos de la movilidad y equipamiento social y productivo para las diferentes funciones en las zonas urbanas, rurales y rururbanas. Se advertirá la cobertura y condiciones de servicios públicos y de necesidades básicas en zonas deprimidas, comunidades rurales y población especial. Esta se debe evaluar en términos de cantidad, calidad, continuidad y accesibilidad física y económica. Muchas variables de estas se entregan en mapas para darles su dimensión espacial. Los indicadores deben medir y mostrar en cantidad y calidad lo que se desea conocer y lo que puede reflejar el estado y los problemas del desarrollo y crecimiento por separado. Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial La visión proactiva del futuro en las estrategias, actividades, acuerdos, metas y compromisos para veredas, comunas y municipios. El capital humano como prioridad estratégica y como fundamento del tejido social. El estado debe asumir lo que el mercado no puede resolver y velar por la responsabilidad socioambiental de la empresa. Perspectiva de región La dotación del territorio no es suficiente por lo que sus ventajas comparativas deben transformarse en ventajas competitivas. La infraestructura no es suficiente, pero sí necesaria. Variables imprescindibles en el plan de ordenamiento Medio ambiente y calidad de vida como asuntos vitales Políticas culturales, económicas, ambientales y de desarrollo social orientadas al desarrollo sostenible El estado y la empresa, ambos con roles que deben complementarse para lograr crecimiento con desarrollo La participación comunitaria y el consenso como bases para la viabilidad del plan de desarrollo a largo plazo La inclusión de comunidades especiales La perspectiva de género El compromiso con los más pobres Y con los grupos más vulnerables Hasta aquí la clase ¡Gracias! ¡Gracias!